De la fiesta a los campos chilenos Un rodeo es lo mejor Una sorpresa preparada para darle una nota distinta al 18 aquí en Maipú Así que tienen que vernos porque vamos a hacer algún clásico de los clásicos Que se hace para la fiesta de la chilenidad Así que espérenos porque se van a sorprender Bueno, esto surgió entre el Departamento de Comunicaciones y el Departamento de Cultura De hacer una humorada, digamos, con la obra, un fragmento de la Pérgola de las Flores Dura cinco minutos más o menos, en que están todos los personajes principales Entonces es una demostración de alegría, de festividad Por este cumpleaños que tenemos nosotros, nuestro país, el 18 de septiembre Y para festejarlo con los funcionarios Así que ha resultado muy simpático Todos han tenido una excelente disposición Participa el alcalde, el Departamento de Renta, el Departamento de Finanzas Están todos, 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 todos Y con muy buena disposición Todo el directorio Directora, ¿cómo está usted? Bueno, estamos súper contentas Celebrando el inicio de las fiestas patrias en nuestra comuna Y con nuestros funcionarios Que son nuestro gran valor de la Municipalidad de Maipú ¿La veo con un vestuario especial? Sí, es un vestuario especial ¿Por qué? Cuenta la sorpresa Vamos a tener una sorpresa en unos minutitos más Escuchamos ahí la evaluación de la profesora Dijo que están todos bien aplicados Sí, la verdad es que hemos preparado esto con mucho cariño Para todos nuestros funcionarios Dijo que están todos bien aplicados 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 Ay sí, ay no me dirá que sí, ay Ay señales, esto es sonro Una viudita tan joven y tan linda de ese super final pues No le suelto su manito hasta que le dé cuenta No me detiene la suya, sobre el proyecto quiero decir Hoy no lo sé, mi camarero enamorado Cuando tú eres un abuelo renozado Debo estar, no me han pasado preparado A que ella le ponga alguna vez yo Hoy no lo sé, mi abuelo renozado a mí Yo no quiero presionarla por favor Solo quiero presionarla de mi corazón Y que conche de abuelo de mi corazón Son las manos, señorita Un saludo Son las manos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y que una saludo Un saludo Por las caras Son vientos Yo vengo de San Rosendo a vivir en la ciudad Allá la vida es más sana, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir en la ciudad Allá la vida es más sana, pero nunca pasa nada De allá vengo bien gordita y llena y grita de sol Aunque quede tan valiente Y yo vengo de San Rosendo a vivir en la ciudad Allá la vida es más sana, pero nunca pasa nada Allá la vida es más sana, pero nunca pasa nada Allá la vida es más sana, pero nunca pasa nada Tengo el misterio de un corazón y mi cariño al azar Tengo tan odio que cantar cuando me pierda el trigal Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amas Campo bueno, campo bueno, que si quieras trabajar Pero cuando tenga duela, campo lindo lo voy a llamar Pero cuando tenga duela, campo lindo lo voy a llamar ¡Papá! 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 Un aplauso que encabezó el alcalde de La Pérgola Muchas gracias Cristian por la disposición, el humor Gran elenco de Luz Traota Nuestro gerente de Recursos Humanos de la Corporación Andrés Beltrán, un fuerte aplauso para Andrés Gracias Andrés Nuestra cuica, tenemos hartas cuicas en el elenco Partiendo por Xelen Archiles, ¿cierto? Nuestra directora Clotario Bled Gracias Xelen, muy linda también Nuestra directora de Aseo y Medio Ambiente Catery Miranda Rejovia también Eso, muchas felicitaciones y gracias Patrica Nuestra amiga Graciela Erocha, directora del CESPAM Presidenta Michelle Bachelet Un fuerte aplauso para Graciela también Nuestra directora de Obras Municipales Un fuerte aplauso para María Luisa Pérez Muchas gracias por la disposición, el humor, las ganas Y a ver, aquí nuestra directora de Finanzas, la Carmela Rosalba González, muchísimas gracias De verdad Junto a su Tomasito, ¿cierto? Eso, muy bien Silvana Spencer, directora del CESPAM Encerrada, muchas gracias Silvana Muchas gracias, de verdad Aquí mejor nuestro director jurídico, por favor, Alfredo Vial Un fuerte aplauso Nuestra cuica también, María Loreto Salinas Asesora de Recursos Humanos Muchas gracias, María Loreto Y queremos hacerlo de esta forma para agradecer también A los funcionarios, no solo porque hacemos posible esta semana la chilenidad En cada una de las áreas Sino que además porque hacemos posible el trabajo de la municipalidad Y hemos querido que este año El lema, el llamado sea, Maipú Mucho que celebrar Así que muy bienvenido Vida Maipú Vida Chile Y si se le pasa La yegua Fortuna Me con Que la atajo con la coloral Y si se le pasa La yegua Fortuna Me con Que la atajo con la coloral Y si se le pasa Acompáñanos con las palmas, muchachos Que sueño más bonito ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos! Vida junto al ar Junto a la piedra feliz Vida en la fin Y en la que no torcerá Un lamento Vida de Vida Nuevo Un tremendo aplauso Señoras y señores Vida, 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 Vida Y sigue la onda En este momento la ha pasado muy bien Y la carne está muy rica Y la espana rica ¿Rica? Y el vino también Ahora me lo voy a tomar ¿Está rico? Sí Hemos compartido, hemos disfrutado Ha estado súper lindo Y el primer año que participo acá ¿El primer año le ha gustado entonces? Sí, sí ha estado súper lindo Qué bueno, ¿siguió usted? Feliz de estar acá Compartiendo con mis compañeros En realidad todos los años es algo novedoso Algo bueno Y estoy muy contenta de estar aquí Te regalo los días Te regalo el sol Te regalo mis besos Solo mi corazón Te regalo todo un mundo de amor Te quiero que te ames como yo Que fuera el vacío Que fuera el dolor Que me dejes amarte Mi amor Soy suота Oóóóóó Yo 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 como yo которой borrilla En realidad Dame una Enerdings es Tú Tú Qu sufficient Els ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!